Bueno, es un equipo que en estos momentos tiene una plantilla un tanto corta porque hay el base que llamado a ser titular de ellos, Scott Machado, está justo a puntito de volver no creo que sea esta semana, más bien será para la siguiente y este fin de semana se les ha caído, se les ha lesionado a Alessandroff, que es el 4 titular no sabemos si va a jugar contra nosotros es unido a un par de bajas más, se ha quedado una rotación de 8 jugadores entonces es un equipo que, si bien en cuanto a la rotación se queda muy corta todo el mundo tiene claro cuáles son sus roles entonces tiene todo muy definido y es un equipo difícil, sobre todo con una línea exterior muy potente También en ese sentido puede ser un arma de doble filo, al que se junten más ya sabemos del año pasado la experiencia que tenemos nosotros de cuando tienes lesiones todo el mundo da un paso extra Sí, está claro, esa es la actitud que tenga el equipo a la hora de afrontar las lesiones nosotros el año pasado yo creo que dimos un ejemplo de cómo se puede hacer y me da la sensación de que este equipo va un poco en ese sentido porque yo los veo muy unidos y es un equipo que ha perdido un par de partidos en su competición doméstica pero que juega muy... es un buen bloque Es una cancha en la que ya hemos disputado partidos pero no podemos decir que sea nada parecido al último partido que hemos jugado en Alemania en Bonn, con el público, hombre, no es mirivilla pero sí que tira en el caso de Oldenburg tampoco es una cancha con demasiada presión No, me parece que es un puntito más por debajo que lo que pudo ser Bonn la semana pasada lo que pasa que nuestra idea es abstraernos del público sea la presentación o el buen ambiente que había el otro día en Bonn o sea un ambiente un poquito más frío que a ver lo que nos encontramos mañana allí pero bueno en principio nosotros vamos con la idea de sumar otra victoria fuera de casa independientemente del ambiente que nos encontremos allí ¿Esperamos un partido abierto como la mayoría de los equipos alemanes? Sí, porque además este es un equipo que se engancha bien a los partidos este fin de semana ha jugado un partido contra una de las plantillas más potentes de la liga alemana y ha competido durante 32 minutos y solo al final la falta de rotaciones le ha privado de jugar un par de los últimos minutos igualados entonces yo creo que eso va a ser un partido abierto con muchas alternancias donde ellos tienen buenas rachas muy parecido en ese sentido a lo que jugó en la semana pasada y a ver qué sacamos de ahí Para ellos también después de sus dos derrotas es casi una final en la tercera jornada Sí, ellos el hecho de jugar en casa en la tercera jornada en una liga tan corta de 10 partidos pues te marca un poquito el tema de la clasificación y ellos van a tener que, tienen que sumar en esta semana entonces vamos a ver cómo lo evitamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!